Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego Veinte años seguimos invicto en esto, yo soy Diego En la copa del 86 reventando la ley No hay defensa que puedas conmigo, baby aquí no hay break Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no caben Y sin montar precio en los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno La otra la dejé por piqui, me en una caravana y dice Mira allá va Nikki, la baby en Miami, toda le puse su icky E.o.g. como yo